Buenos días, estimados estudiosos. Iniciamos la clase del día 30 de julio. Inicialmente les voy a exponer en qué consiste la actividad de cátedra para la paz. Esta actividad de cátedra van a responder unas preguntas respecto a la cartilla que hemos venido trabajando. Pero esta última actividad de esa cartilla va más enfocada a, bueno, yo como desde mi punto de vista puedo mejorar dentro de mí mismo. Bueno, me explico. Inicialmente, pues, todos dieron cuenta lo perjudicial que resultó siendo el acoso escolar. ¿Por qué? Porque nosotros nos vimos dando cuenta que a partir de ese acoso escolar, pues, se generaba también, entre comillas, el bullying. Y eso afecta tanto psicológicamente, socialmente, el ambiente dentro de la comunidad educativa y también el ambiente de su hogar. Entonces, ya considerando eso, entonces ahora vamos a hacer una reflexión y una retrospectiva dentro de nosotros mismos. Entonces, inicialmente vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo me veo yo como persona? Yo sí soy una persona respetuosa. Yo sí soy una persona solidaria. Yo sí soy una persona que he aprendido a identificar que cada uno tiene su diferencia. Es decir, unos son gorditos, otros son altos, otros son bajitos. Unos son negritos, unos blanquitos, unos de pete y queña. Sí hemos empezado a identificar y decir, oiga, yo cómo me veo. Entonces, yo puedo decir, no, yo soy muy buen hijo, yo respeto mucho a mis papás, respeto mucho a mis familiares, respeto a mis vecinos, respeto a mis compañeros del colegio. Y después viene la otra pregunta, ¿cómo me ven verdaderamente como yo me veo? ¿Las demás personas me ven? O si yo le pregunto a sus mamás, ¿cómo ven a su hijo? Entonces, no, él es muy desaplicado, es muy perezoso, él es muy conflictivo, él busca cualquier sobrenombre para molestar a los compañeros, para molestar a los vecinos del barrio. Es decir, ¿cómo esa retrospectiva empieza? Y decir, oiga, si yo me veo de una forma y yo pregunto a los otros cómo ustedes me ven y yo veo que me ven de otra forma, algo yo tengo que cambiar, ¿sí? Y luego empezar a definir cómo quiero ser, ¿sí? Entonces, yo quiero ser una persona, líder dentro de mi salón, ¿sí? Yo quiero ser una persona que choque con cualquier tipo de bullying o acoso escolar que se pueda dar dentro de la institución. Yo quiero ser esa persona que si identifico cualquier tipo de daño que le están haciendo a mis compañeros dentro del salón o cualquier broma que lo que va a hacer es perjudicarle la vida a la otra persona, yo voy a evitar realizar eso, ¿sí? Yo me veo académicamente muy bien, es decir, muy intelectual, ser uno de los mejores dentro de mi salón, responder con todas mis actividades y ser una persona muy ética y veo como una persona que proyecta hacia adelante, es decir, que siempre va mirando un futuro mejor, tanto para él como para los integrantes de su comunidad. Y después viene otra pregunta, ¿qué plan tiene formulado en tu vida para llegar a ser una mejor persona? Entonces, para hacer eso, ustedes tienen que definir una línea de tiempo donde yo voy a decir, en una semana voy a empezar a hacer esto, en un mes voy a hacer esto, es decir, ustedes se tienen que reformular cómo pueden hacer cosas para que puedan ser una mejor persona, lo cual pues depende mucho de uno, ¿por qué les digo que depende mucho de uno? ¿Por qué? Porque si uno se planea un plan y entró ese plan, en el tiempo ustedes lo dejan de realizar, pues automáticamente se pierde el sitio, ¿sí? Entonces, esta actividad va muy enfocada en eso. Y la última parte que para mí es como el compendio para mejorar un poco lo que se conoce como el bullying, el acaso escolar, la burla y todo, es, oiga, venga, yo tengo que decirle a mis papás dentro de cinco o seis meses, oiga, papá, yo si cambio o no cambio, yo sigo siendo la misma persona. Entonces, a partir del material que ahí les pongo, entonces inicialmente ustedes ven que una niña se mira en el espejo, entonces listo, ¿cómo me veo? ¿Sí? Y después, ¿cómo me ven? A mirar cómo me ven, pues yo tendré que preguntarle a otras personas, porque imposible que yo mismo me defina cómo me veo y cómo me vaya a ver. De decir, yo también tengo que decirle a otra persona, ¿usted cómo me ve? ¿Usted ve que yo sí soy así o yo soy diferente? Y dirán, no, hermano, usted tiene que mejorar o tú tienes que mejorar en otro aspecto, o tú como vas en tu vida estás muy bien formulado, tú sabes respetar a tus semejantes, tú eres una persona muy solidaria, tú eres una persona que se proyecta para que el ambiente, tanto en el barrio como en la escuela, se dé de la mejor forma. Y también el cómo quiero ser, ¿por qué? Porque acuérdese que nosotros como seres humanos siempre vamos a estar sujetos a mejora, sujeto a mejora, es decir, yo puedo sentirme bien, pero puedo ser mucho mejor. Y eso va para todos. Así sea el mejor del salón, ¿sí? En un área de cualquier asignatura, o puede ser de pronto la persona que usted vea que es más ética, en todas las justicias, oye, este tema tiene muy buenos principios, pero todo siempre va a estar sujeto a mejora. Entonces, también vamos a mirar algo sobre lo de la toma de decisiones. Entonces dice, conviértete en el protagonista de tu vida y no dejes que las circunstancias sean las que determinen lo que eres y lo que vives. Y eso es una de las particularidades. Uno muchas veces plantea, yo quiero hacer esto, este va a ser mi plan para mejorar, yo quiero que esta parte de lo que fue yo haciendo esto, muy bien a mis compañeros, voy a dejar de hacer. Pero a veces hay unas condiciones que tratan, o circunstancias que tratan de alterarlo a uno, en función de qué factores socioeconómicos, ya sea muchas veces como que uno no sea obediente a los papás. Entonces, eso lo empieza a uno también a chocar. ¿Por qué? Porque uno querer ser mejor persona involucra muchos sacrificios y también involucra que la formación que uno siempre refleje es una muy buena formación. También dijo, alguien dijo que las circunstancias son como un colchón. Hay quien está debajo de ellas, qué incómodo, ¿verdad? Y hay quienes están encima de ellas, qué descanso así. Si piensas, sientes y te comportas en función de las circunstancias, ¿quién controla tu vida? ¿Por qué hablo de las circunstancias? Porque digamos, cuando estábamos en el salón, alguien le pegaba al otro y el otro le pegaba, entonces cogían guerra de papeles, y entonces que era por la guerra de papeles, alguno le pegó en el ojo y automáticamente se formó el problema dentro del salón. Cuando alguien cogía y les invitaba un sobrenombre, cogían otros y le decían el mismo sobrenombre a la otra persona y empezaban a hacerle un bullying ya bien estructurado y empezaban a escribirle papelitos con mensajes y después uno se daba cuenta que la niña estaba llorando. Entonces, todos esos aspectos, ¿sí? Son que esas circunstancias, en algún momento puede ser que usted esté arriba, pero el otro esté abajo. ¿Por qué? Porque ustedes se habían dado cuenta que cuando a veces a veces en bullying, ustedes también les hacen bullying. Entonces, dice, atrévete a pensar en ello, en tus propias decisiones, y sé consecuente y responsable de ellas. No te demores si ya has decidido. Si lo dejas para mañana, casi seguro que nunca harás nada. Ahora, cuando dice, trazo un plan, dice, sé concreto en lo que quieres cambiar. Ve poco a poco. Esta parte es muy crucial. Uno no cambia de un día para el otro. Si ustedes piensan que yo mañana me voy a parar y voy a ser la mejor persona, no. Eso es algo que se construye. Se construye con valores, ¿sí? Se construye con sacrificios. ¿Por qué? Porque ser un mejor hijo también implica que ustedes se levanten temprano y ayuden a hacer cosas en la casa. Ser muy buen hijo también involucra que usted responda muy bien académicamente. Entonces, para responder muy bien, también tiene que hacer su sacrificio. Entonces, no es un proceso, ¿sí? Lo mismo aprender a tolerar a los demás, ¿sí? Porque ustedes se han dado cuenta, todos somos muy diferentes. Uno no puede decir, yo me parezco al otro, no. Uno puede tener afinidades con los compañeros, pero muy, muy difícilmente uno va a ser igual que el otro. Entonces, eso es un proceso de cambio. ¿Y también por qué? Porque se van a generar muchas circunstancias en la vida y dentro de la escuela que lo pueden a uno hacer afectar. Y estar como persona, como yo asumo esos problemas y esas situaciones, ¿cómo responder? Si a mí me agreden, yo no puedo responder agrediendo a la otra persona. Yo tengo que decirle, profesor, mire, aquí me está sucediendo esto. O en el caso que estén en su casa, papá, mire, está sucediendo esto a esta persona. ¿Por qué? Porque a la hora de generar la misma réplica, ya sea golpes, ofensas, lo único que hacen es incrementar una ola de nieve. Y es incrementar esa ola de nieve es que la gente empieza a cargarse, a cargarse anímicamente para buscar tener conflicto con los demás compañeros, lo cual se debe evitar. Dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Eso es otro esquema que es complejo en uno. ¿Por qué? Porque prácticamente para algunas personas les toca reinventarse. Yo tengo que cambiar mi esquema de pensar, de mirar cómo hacerle daño a la otra persona, de dejar pensar qué sobrenombre el invento. ¿Sí? Dice, no estamos hablando de nada nuevo ni misterioso. Es tan sencillo como que controles aquello que alimenta tu mente y ensucia tus pensamientos y te hace vivir acomplejado y acomplejada. Eso es otra de las situaciones. Hay muchos que se cierran en sí mismos y se acomplejan tanto por algún sobrenombre que le inventaron, por algo que le dijo una niña, por algo que le dijo un niño. Y esos acomplejamientos, pues si uno no los sabe ya, entonces resulta siendo que va pasando el tiempo y uno quiere mejorar, pero ese acomplejamiento no lo deja realizar ese proceso. Dice, atropellando a los demás. Dice, triste, ¿cierto? El plan es que alimentes tu mente con pensamientos que te ayuden a sentir de otra manera y actuar de forma diferente para llegar a ser una mejor persona, mejor amigo, hijo, hermano y compañero. ¿Sí? Es decir, esa mejor persona es una persona integral. No es que yo en la casa soy el mejor hijo y afuera soy otra persona y como es compañero yo soy odioso, esto no soy grosero con ellos, si hay la oportunidad le hago zancadilla para que se caiga. Todas esas cosas, pues no lo hacen una buena persona. ¿Por qué? Porque cuando uno es una buena persona uno tiene que ser en todas las situaciones donde se encuentre, ya sea en el colegio, en la casa, o en cualquier otro escenario que estés jugando un partido de fútbol o un partido de baloncesto, yo tengo que también ser muy ético en mis cosas a la hora de interactuar con mis semejantes. Entonces, después se habla de ya tener, digamos, eso claro. Ahora dice, busca una persona a quien rendir cuentas. ¿Y eso a qué se debe de a quien rendirle cuentas? Pues muchas veces uno, y más que todo a la edad de ustedes, ustedes difícilmente se darán cuenta de cómo va a ir mejorando dentro de ustedes ese proceso de mejora. Entonces necesitarán a alguien. En el caso de ustedes, la mejor persona son sus papás. Y al papá, mire, yo voy a cambiar de esto. Yo sí quiero que usted me diga en 15 días, en un mes, mire, he visto estos cambios en usted. ¿Por qué? Porque los cambios no son instantáneos. No le pueden decir, uy, mamá, yo mañana voy a cambiar y ya soy diferente. No. Eso es un proceso. Y además, cada vez que van madurando ustedes mentalmente, también se van a dar cuenta de muchas consideraciones que existen entre lo de ciberacoso y el bullying, el cual es algo que se inmerso también en muchos conflictos que le pueden repercutir tanto en su casa como en el colegio. En eso consiste esta actividad. No sé si hay preguntas. Señor. No, profe, no. No, profe, no. Listo. Entonces, ahí existe claridad. Ese trabajo es muy de ustedes. Es decir, cómo me veo. En el cómo me ven, pues se tendrán que apoyar en alguien. Sí, decir, oiga, mamá, mamá o primo, tía, ustedes cómo me ven. Yo sí soy esto o soy otra persona. Lo mejor y lo ideal es que prácticamente, como yo me veo, y si me veo muy buena persona, pues que la gente afuera me lo diga. Eso permite reforzar y repotencializar el proceso de desarrollo que tengo con respecto a la parte de los conflictos, a la parte comportamental. Listo. Entonces, ¿está claro en lo que consiste la actividad de cátedra, cierto? Señor. Listo. Ahora vamos a mirar la actividad de tecnología. La actividad de tecnología va, nosotros inicialmente, las dos últimas, uno fue navegadores y el otro fue sobre buscadores, ¿cierto? En esta actividad nueva vamos a trabajar lo que son los sistemas operativos. la parte de los sistemas operativos es el software que se encarga en un computador de interactuar con el hardware. software que se trata de interactuar con el hardware, pues, ¿qué es lo que realiza? Pues, hace que el ratón o mouse del computador, el teclado, la tarjeta inalámbrica, la pantalla del computador, el procesador, la memoria que tiene el computador, el disco duro que tiene el computador, pues, entre todos tengan una comunicación con el software de las capas superiores. El software de capas superiores, ¿qué puede ser? Puede ser el software de Word en el cual ustedes estén trabajando. Entonces, primero vamos a hacer, digamos, un recorderis de algunas terminologías que hemos venido trabajando y pues vamos a ver los diferentes sistemas operativos que existen. ¿Por qué les digo los diferentes sistemas operativos? Inicialmente, pues, para todos, el computador que nosotros siempre hemos trabajado tiene un sistema operativo basado en Windows, pero no es el único, ¿sí? Una de las características de Windows es que es un sistema operativo que toca pagarlo. Es decir, cuando uno compra el computador, implícitamente también está pagando la licencia del sistema operativo. Pero también existe Linux, que es un sistema operativo que es de uso libre. Es decir, yo lo puedo descargar de internet e instalarlo en mi computador. ¿Por qué esos software de uso libre no han ganado tanta fuerza como uno quisiera para que todos estuvieran manejando sistemas operativos de uso libre? Primero, pues, inicialmente fueron pensados con unas grandes complejidades en función de que inicialmente estaba basado en comandos. En comandos, es decir, todo lo que ustedes hacían, lo hacían por una consola, como si estuvieran escribiendo texto. No había una interfaz tan dinámica como la que empezó a presentar el sistema operativo de Windows. Con el tiempo, esos sistemas operativos de uso libre ya incluyeron interfaces como la de Windows o muy parecidas. Lo cual también ha permitido que ustedes en algunos computadores ya vean que si usted quiere entrar por Windows, pues, utiliza sistema operativo Windows y quiere utilizar por Linux, utilice el sistema operativo Linux. Una de las ventajas también en el caso de Linux es que como es de uso libre, pues, mucha gente le ha trabajado al sistema operativo y ha creado diferentes versiones. Sí, hay diversiones de Linux que son basadas en un punto. Hay otro sistema operativo de Linux que se llama Fedora. Entonces, es decir, crearon una grama de sistemas operativos y también empezaron a desarrollar mucho software que se puede ejecutar en esos sistemas operativos. Entonces, también en la literatura y afuera se encuentra mucho software libre, es decir, que no toca pagar licencia que se puede utilizar con esos sistemas operativos. Sin embargo, en nuestros comienzos y el desarrollo que siempre se ha tenido, Windows ha impactado mucho la economía y la distribución de ordenadores aquí en el país. Entonces, generalmente, todos los computadores que uno compra es muy raro el que usted lo compre y tenga instalado por defecto Linux. Sí, entonces casi todo va sobre Windows, pero tampoco es el único sistema operativo. Por ejemplo, si ustedes compran un equipo de estos de Apple, sí, entonces también usted vean que esos equipos Mac, pues también tienen un sistema operativo que llama Mac OS, sí. Entonces, eso es otro sistema operativo que fue diseñado específicamente para la arquitectura de esos computadores Mac. Si nosotros lo queremos comparar con algo muy similar a lo que nosotros hemos visto, pues ustedes ven los celulares. Ustedes, los celulares que manejan casi todos tienen sistema operativo Android. Pero si alguien tiene la oportunidad de comprar un iPhone que es muchísimo más caro que los dispositivos que llevan el sistema operativo Android, pues se van a dar cuenta que ellos tienen otro software y que el software va muy en función de las características del dispositivo. De la misma forma, cuando yo les mostré los navegadores, también les dije que por lo menos yo podía coger un navegador de Apple y utilizarlo en Windows. También sucede eso. Yo puedo coger un computador e instalarle ese sistema operativo de Mac. Y ese con el sistema operativo, pues también puedo utilizar mi computador. Con ciertas prestaciones, sí. ¿Por qué le digo por ciertas prestaciones? Porque el sistema operativo debe ser muy pensado en la estructura y los recursos del computador. Entonces, como recordatorio. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se integran un sistema informático? Está el hardware. Sí, el hardware o en cuanto se va a la electrónica. Que son que el procesador, el disco duro, la memoria, la pantalla, si tiene tarjeta de video, si tiene tarjeta inalámbrica o tarjeta cableada. Entonces, todo eso es el hardware de computador. El software, pues se viene dos. Pues uno es el software del sistema operativo que se permite interactuar con el hardware. Y también existe el software de las aplicaciones. Las aplicaciones como son Word, Excel o otro tipo de aplicación que ustedes utilicen. Después vienen los datos. Los datos, entre comillas, son unos y ceros, que son los que procesan, que procesa el hardware. Porque el lenguaje máquina es unos y ceros. Con el tiempo vamos a interpretar un poco más que es ese uno y ese cero. Generalmente la electrónica es una electrónica que se llama electrónica digital que trabaja con unos y ceros. Y con esos unos y esos ceros se pueden representar caracteres, se pueden representar números, se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotros sabemos que dependiendo de cómo arreglemos esos datos, eso se nos convierte en información. Y el otro, pues las personas. Otro concepto de recordar, que es un ordenador, que es un dispositivo físico programable que se utiliza para procesar información. ¿Sí? ¿Y quién define la parte programable? Pues lo define el software. ¿El software de qué? El software que puede ser el Word, que interactúa con las características del software del sistema operativo para interactuar con el hardware. Entonces, otras cosas de recordar, ¿cuáles son las principales características de un ordenador? Responde de manera precisa a un conjunto específico de instrucciones. Puede ejecutar una lista de instrucciones pregrabadas. Entonces, ese conjunto específico de instrucciones, pues también permite que se haga proceso multitarea. Es decir, que ustedes estén abriendo el navegador, estén trabajando en los documentos Word, estén viendo un video. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este dispositivo permite realizar esos procesos. Como representa todos sus datos del ordenador, mediante el sistema de numeración binario. Es decir, usando ceros y unos. Lo único que recibe, almacena y procesa el ordenador son ceros y unos. Estos ceros y unos son conjuntos grandes de información. Y estos conjuntos grandes de información, pues, necesitarán un almacenamiento grande y necesitarán niveles de procesamiento grande. ¿Sí? Es decir, ¿cuántas operaciones yo puedo hacer con estos unos y ceros para que podamos recrear todas las interfaces que nosotros podemos visualizar dentro del ordenador? ¿Es eso que se guarda en la memoria RAM? Yo les he dicho que todo computador tiene una memoria. Dice todos los datos y programas que se están ejecutando en un momento determinado. Entonces, si yo quiero, puedo utilizar mi computador para que utilice mayores procesos. Mayores procesos. Ya voy a mirarlo del entrecortado. Listo. Entonces, se guarda todos los datos y programas que necesitan. Entonces, si yo tengo una memoria grande en mi computador. Es decir, yo me voy a comprar un portátil y sé que tiene una memoria RAM bien grande, pues, me va a permitir hacer muchos procesos a la vez. ¿Y eso qué significa? Que yo no voy a visualizar que mi computador se me ponga como lento. Que eso es una de las consideraciones cuando uno va a mirar un computador. Entonces, yo lo compro, pero ¿con cuánto lo compro? Con una memoria de cuatro, de ocho. Aunque sucede en el mercado que si usted quiere un computador que le soporte más procesos y no se vuelva talento, pues, requiere una memoria grande. Y esa memoria grande, pues, involucra unos costos. Lo otro, pues, ya va asociado a la velocidad de procesamiento. Entonces, vamos a mirar la definición de software, clasificación de software según el propósito para el que fue diseñado. Software de sistema y el software de aplicación. Software de sistema es el asociado a los sistemas operativos. Y el de aplicación, pues, son las diferentes aplicaciones que usted ha manejado, como Word, como Excel, esto, de pronto, alguno ha manejado Pine, o cualquier otro software que instalen en su computador, ya sea hasta un software de videojuegos. Entonces, el software es el conjunto de instrucciones electrónicas que le dicen al hardware lo que debe hacer. Estos conjuntos de instrucciones también se conocen como programas y cada uno de ellos se desarrolla para un propósito específico. Cuando un ordenador usa un programa, se dice que está corriendo o ejecutando este programa. Entonces, una de las características que ustedes ven, es decir, si yo tengo un programa, es ejecutar utilizando las herramientas hardware. El sistema operativo es el que hace esa interacción, es decir, de cómo el software puede utilizar las herramientas del hardware. ¿Por qué? Porque hay una memoria que esa memoria no es infinita, es una memoria finita. Hay una velocidad de procesamiento y hay un número de procesos asociados. Uno, pues, son los programas que usted está ejecutando y otros son programas internos que maneja el sistema operativo para darle una funcionalidad al ordenador, las cuales son transparentes para nosotros. Clasificación de software. De acuerdo con el propósito para que fueron desarrollados los programas, se clasifica en dos categorías. En el software del sistema lo dice al ordenador cómo usar sus propios componentes y el software de aplicación le dice al ordenador cómo realizar tareas específicas para el usuario. El software de sistema, esta categoría pertenece a todos los programas denominados los sistemas operativos. Dice que es un sistema operativo, dice que es el programa que controla maestro del ordenador. Es el software más importante, puesto que proporciona la plataforma lógica sobre la cual se puede ejecutar los otros programas. Sin él no podríamos trabajar en nuestro ordenador. Una de las características de los sistemas operativos es que ellos los siguen modernizando. No sé si algún día ustedes escucharon que existió un Windows 98, que creo que ninguno de ustedes había nacido. Después apareció unas versiones de Windows XP. Después aparecieron las versiones nuevas de Windows. Y cada una de las versiones le iban trayendo más herramientas y lo volvía haciendo menos pesado. Cuando yo digo menos pesado, es decir, trataba de optimizar mucho mejor en los procesos del sistema operativo. Porque si los procesos del sistema operativo son lentos, eso hace que el computador no trabaje de forma eficiente. Cuando se también empezaron a aparecer los computadores que no tenían un solo procesador, sino varios procesadores, para que entiendan qué es un procesador y varios procesadores, cada procesador es como si fuera un cerebro. Si yo puedo tener varios procesadores, es tener varios cerebros. Si yo logro que entre esos cerebros trabajen de forma paralela, pues van a desarrollar mejor en las tareas. Entonces, cuando empiezo a tener estos procesadores de varios núcleos, pues los sistemas operativos empezaron a desarrollarse para utilizar todos esos núcleos y optimizar los procesos que podían realizar. ¿Cuáles son las funciones del sistema operativo? Posibilita la comunicación entre el usuario y el ordenador. Carga en memoria RAM, otros programas para su ejecución. Coordina el trabajo entre el hardware y el resto de usuarios. Administra el almacenamiento de la información. Esa es otra de las características más importantes del sistema operativo. Ustedes saben que el sistema operativo nos permite crear las carpetas, nos permite crear los ficheros. Entonces, nos permite tener un control y un barrio y una jerarquía en el almacenamiento de la información. La comunicación entre el usuario y el ordenador, la interfaz de usuario, la forma como el sistema operativo posibilita la comunicación entre el ordenador y quien lo usa. Estos sistemas operativos tienen una interfaz de usuario, pero también hay sistemas operativos que trabajan solamente basados en línea de comandos. Ya les voy a mostrar qué significa línea de comandos. Ya les voy a abrir aquí el CMD de mi computador para que se den cuenta aquí en la línea de comandos. En el caso de Windows, él tiene una interfaz de línea de comandos que se llama CMD. Sí, voy a mostrarles el editor de comandos que tiene Windows. Se lo estoy cargando. Réganme un segundo. Bueno. Tengo algo lento. Entonces, a eso era que me refería. A la línea de comandos que se puede utilizar utilizando este CMD. Entonces, a partir de este, yo les había dicho que podamos mirar los diferentes comandos o diferentes directorios que tengo. También puedo ver las interfaces que tiene mi computador. Es decir, todos estos son comandos que uno, pues, a medida que va madurando, va aprendiendo, y a ver si lo necesita para facilitar el acceso a algunos recursos del computador. Buenos días, estimados estudiosos. Iniciamos formalmente la CASE hoy 30 de julio. Voy a iniciar explicándoles la temática de cátedra para la PAS y después miramos lo de tecnología. La otra semana les explico la Constitución. Entonces, les voy a compartir la actividad. Entonces, esta actividad ya ustedes la tienen subida en la plataforma. Entonces, esa actividad sencilla consiste en responder estas preguntas. Nombre de dos diferencias entre conflicto y violencia. Escribe a la fuente de conflicto según la historia. Describa lo que se ve y lo que no se ve en un conflicto. Describa cuando un conflicto es constructivo. Y escriba cuando el conflicto es destructivo. Entonces, con respecto al conflicto, se dice que generalmente es un desacuerdo que hay entre dos o más personas, grupos o personas. Es una parte natural de nuestras vidas. Se puede manejar de forma positiva o negativa. O se puede evitar por completo. Aquí hay entre paréntesis algo muy interesante. En que también se puede experimentar conflictos internos. Esos conflictos internos son los conflictos de yo con yo. ¿Sí? O cuando uno en algún momento dice, la conciencia me está hablando y me está peleando. Estoy haciendo mal. Entonces, los enfoques del conflicto. El conflicto se dice que surge cuando hombres y mujeres vivimos en un mundo en el cual los bienes son limitados. Por lo tanto, no podemos disponer de ellos a nuestro antojo. ¿Sí? Entonces, una de las grandes querellas que a veces existe es que nosotros, a veces queremos tener muchas cosas. Y todo lo que queremos no se puede tener. Y existen también cosas que unas personas las han construido o las han logrado. Y hay veces que eso les crea a otros envidia. Y esas creencias de envidia, pues, en algún momento se vuelven algo fructivo. ¿Por qué él lo puede tener y yo no lo puedo tener? Que es a veces lo que sucede hasta entre sus mismos hermanos. ¿Sí? Porque a mi hermano sí le dan esto y a mí no me da. ¿Sí? Entonces, existe algo que siempre va a ser inercia a nuestra existencia, que son los conflictos. Por eso muchas veces nos encontramos en pugna, en pleito, por cosas que nosotros mismos y las demás personas queremos. También ocurre que no siempre estamos de acuerdo con otras personas sobre lo que es justo, bueno o mejor. Entonces, ahí hay otro concepto grande que es decir, a veces no estamos de acuerdo que es justo o no es justo. Es decir, para alguna persona le puede parecer justo una cosa, pero para otra le puede parecer justo otra cosa. Y dice lo que es bueno o mejor. Entonces, hay veces que alguien, no, pero esto es mejor para nosotros. Y alguien dice, no, eso no es lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros es otra cosa. En función de esas diferencias de cómo identificamos, cómo percibimos nuestra realidad o hacia nuestros intereses personales o también los intereses de un grupo, pues también se genera ese conflicto. Se dice que al tener ideas distintas, se intenta convencer a otros y en último caso, el más fuerte trata de imponer su voluntad. Entonces, otra de las querellas es que cuando existen diferencias de fondo, pues el más fuerte quiere imponerse. ¿Por qué? Por cualquier mecanismo. Es así como se dan relaciones de poder a través de las cuales se pretende lograr de las personas e instituciones el resultado deseado. No necesariamente el conflicto se manifiesta con la violencia. Puede haber conflicto sin violencia, aunque no violencia sin conflicto, que es, digamos, algo que una genera a la otra, pero en el otro caso una no concibe a la otra. Se dice que esta relación es solo una forma posible entre muchas otras de tratar el conflicto. En muchas ocasiones confundimos el conflicto con la violencia. Bueno, comparativo que le sirve para responder la primera pregunta. El primero dice, el conflicto surge cuando dos o más partes no están de acuerdo o tienen diferencia en su distribución de los recursos o intereses. También se habla que hay una percepción y comportamiento que se origina por falta de acuerdo. Se habla también que es una de las formas de manifestarlo, es a través de la violencia. Se puede tratar o enfrentar de manera constructiva para producir un cambio. Entonces, a veces los conflictos se generan también para que cambien algunas cosas. El conflicto sea menos o malo depende de muchas aristas, ¿sí? Porque si a veces existe un conflicto, pero de eso sale algo mejor, bienvenido sea. Pero si es un conflicto que resulta dañando a las personas que están involucradas en un conflicto, pues es algo que no sirve. Con respecto a la violencia, se dice que es toda forma de interacción humana produciendo daño al otro con el fin de lograr un determinado objetivo. Entonces, si ustedes ven claramente aquí habla sobre la violencia, sobre afectar a la otra persona. Se dice que es una actividad tensa a producto de la confrontación de intereses entre los seres humanos. Detrás de todo acto violento hay una intencionalidad. Se pretende mediante la fuerza resolver conflictos de intereses y poderes. Se ha leído una manifestación destructiva del conflicto. Ahora miremos las principales fuentes del conflicto. Una de ellas habla sobre las disputas por el acceso y el control del territorio y el dominio de los recursos materiales, económicos y culturales. Podemos apreciar cómo en nuestro país la distribución desigual de los recursos como la tierra, el ingreso a la vivienda, el empleo, han constituido una de las principales fuentes del conflicto. Otra fuente importante del conflicto es la forma en que la sociedad ha sido gobernada, la distribución del poder y la manera como ese poder ha distribuido los recursos. Por ejemplo, si bien la alternativa de los partidos liberal y conservador se pensó como una solución a la violencia bipartidista de los años 50, supuso la exclusión de cualquier otro tipo de pensamiento político. Finalmente generó grandes dificultades para ejercer la oposición por los canales democráticos. Esta condición le dio impulso por parte a los grupos alzados en armas. Entonces, hay algo en la historia que antes solamente se hablaba de político y partido conservador. Si ustedes hablan con sus nonos, ellos les van a comentar que antes eso era tan polarizado que generó muchos ciclos de violencia. ¿Por qué? Él es liberal, es conservador y por eso entre ellos se atacaban. Cuando se atacaban, les estoy diciendo que representaban algunas veces que algunas personas fallecieran. Cuando antes no se hablaba del Partido Verde, ni del Partido del Polo, no se hablaba de ningún partido también, o el Partido Maíz, o el Centro Democrático, o el Partido de la U. Es decir, antes no se hablaba de ninguno de esos partidos políticos. Todo eso surgió a partir de la Constitución de 1990, pero antes no existía, y por ese bipartismo lo único que hizo fue que alguien armadamente se levantara y peleara contra el Estado. Seguramente, el conflicto se relaciona con la identidad, entendida como el sentimiento de pertenencia y que sirve como un referente que brinda seguridad, tanto física y psicológica, como social e incluso espiritualmente. Como la identidad es considerada una condición básica de la existencia. amenaza contra como la identidad es considerada una condición básica de la existencia, amenazas contra esta pueden tener como resultado conflictos. Por ejemplo, la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, en el sur del departamento de Córdoba, territorio tradicional de las comunidades indígenas en Veracatío, significó un cambio de la destinación de estas fuerzas, que a su vez originó un fuerte conflicto en el interior de las comunidades y divisiones entre los recursos. Aquí hay un pequeño resumen. ¿Para qué se presenten conflictos? Por la existencia de las situaciones y relaciones inequitativas en el campo económico, político, social y cultural. Por intereses subjetivos físicos y psicológicos de acceso restringido. Por la existencia de diferentes niveles de creencia, valores, ideas, sentimientos, posiciones y culturas. Esto es donde lo podemos ver. Ustedes saben que ahora existe más de una religión, ¿sí? Y entre las religiones tienen sus diferencias. En algunos momentos chocan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos de pronto sí creen en la virgen, otros no creen en la virgen. Entonces, todo eso también se puede mirar desde el punto de vista de las creencias. También se habla por una relación de poder en que las partes definen una posición opuesta por situaciones asimétricas de violencia armada, intrafamiliar, generacional, violencia a las instituciones y en las aulas. Otras razones para que se presente el conflicto. Se habla cambios en la forma que se han hecho las cosas, nociones fundamentales sobre los sistemas de valores, defensores muy articulados en ambos bandos, inhabilidad para llegar a un entendimiento, consenso, rumores dañinos, amenazas de venganza, elecciones de concilios o comité, falta de comunicación, necesidad de poder y control, cultura de sobrevivencia, lucha entre familias. Sí, que eso también hay veces que se da en muchos lugares del país, que en algún momento de la historia las dos familias tuvieron diferencias graves y en el momento se pudo haber alguien muerto y esos son conflictos que se llevan por generación y generación. También se dice que cuando hay una comunicación pobre también se puede generar un conflicto. ¿Por qué? Porque también se pueden generar malentendidos, la búsqueda del poder. Cuando hay un liderazgo débil, una falta de apertura, cambio de la estructura organizacional, desconfianza entre la gente, otras. Miremos este otro aspecto, lo que se ve y no se ve en un conflicto, lo que se ve, los reclamos, la agresividad, las actitudes, las discusiones, los desacuerdos, el rompimiento de la comunicación, los gestos, el odio, las conductas, las acciones, la separación de visiones, las inconformidades, los problemas, la intolerancia, los malos comportamientos, la falta de valores, la ira, la insatisfacción, el renuncio, la violencia, la contradicción, entre otros. Lo que no se ve, la existencia de temores, una necesidad personal, subyacente al reclamo, que existe algo que se llama inequidad, que existen unas emociones, hay una manera de enfrentar la realidad, también hay una inseguridad, hay una historia personal, relaciones del poder, razones, causas, intereses, contexto, solución, miedo, tolerancia, silencio, hay una ternura, hay un sufrimiento, hay un concepto de empatía, hay unas virtudes, una resolución, entre otros. Manifestaciones de conflicto, se puede manifestar en lenguaje corporal, desacuerdos sin importar el asunto, retener información o malas noticias, sorpresas repentinas, declaraciones públicas o fuertes, ventear los desacuerdos a través de los momentos comunicativos, conflictos en los sistemas de valores, anhelos de poder, aumento de falta de respeto, oposición abierta, falta de candor en asuntos presupuestarios y sensitivos, falta de objetivos claros, falta de discusión de progreso, fracaso con relación a los objetivos, falta de evaluar los programas justamente o del todo. Se dice que el conflicto es constitutivo cuando resulta en la clarificación de problemas y asuntos importantes, resulta en la solución de problemas, involucra a la gente la solución de asuntos importantes para ellos y ellas, conduce a una comunicación más auténtica, ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad, ayuda a desarrollar más cooperación entre la gente cuando se conoce mejor, permite la solución de un problema latente, ayuda a los individuos a desarrollar nuevos entendimientos y destrezas. Se habla que el conflicto es destructivo cuando se le da más atención a las cosas realmente importantes, socavan a la moral o la autopercepción, polariza a la gente o los grupos reduciendo la cooperación, aumenta y agudiza las diferencias, conduce a comportamiento irresponsable y dañino, tal como insultos, malos nombres, peleas, se presentan formas de violencia organizada estatal, paraestatal o antiestatal, que ocurre en la eliminación o destrucción de sus adversarios, que se reprima o demore la manifestación del conflicto, esto hace más probable una manifestación más destructiva. Entonces ahí está cada uno de los conceptos asociados a las preguntas que le estoy solicitando, entonces pues deberán leer cada uno de ellos y pues responder cada una de las preguntas. En eso consiste la actividad de cátedra para la paz. ¿Existe alguna pregunta? No, señor. Listo, entonces ahora vamos a mirar la actividad de tecnología informática. Para la actividad de tecnología informática vamos a seguir trabajando inicialmente con YOLA, ustedes saben que YOLA es el aplicativo web que hemos venido trabajando para hacer página web, pero en este caso la página web que vamos a elaborar hay dos temáticas que son propuestas, propuestas, esas temáticas son propuestas en función de que a nosotros vamos a participar en la feria de la ciencia y pues debemos desarrollar página web en función de la temática que se va a llevar en la feria de la ciencia que va muy enfocada a la parte de lo ambiental. Entonces, para el caso de séptimo, yo tomé la decisión pues de que como ya veníamos trabajando con este aplicativo web que llama YOLA que nos permite una forma dinámica y sin mayor complejidad construir nuestros propios espacios web, pues vamos vamos a hacer dos páginas web, una que va a ser enfocada a la biodiversidad de la región Soto Norte y otra página que va a estar enfocada con respecto a la historia de la minería de California. ¿Sí? Entonces, estas van a ser las dos páginas que vamos a elaborar. ¿Qué se quiere? Que algunas imágenes y videos que incorporemos a nuestras páginas web sean de autoría propia. Es decir, si yo quiero mostrar de pronto la biodiversidad, pues si tengo la facilidad, pues puedo tomar una foto de algunas plantas que de pronto pues tenga cerca o las tenga en mi finca o en mi casa sobre la biodiversidad. Entonces, en eso consiste esta actividad. Entonces, vamos a darle unas, digamos, directrices al uso de la información mayor en función de que sí me di cuenta que algunos me estaban subiendo el link, el link con el cual ustedes editan la página y cuando ustedes me remiten ese link, pues no me dejan visualizar lo que elaboraron. ¿Por qué? Porque algunos, no sé por qué se les dificultó generarme el link público. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahorita. Entonces, voy a abrir. Listo. Entonces, vamos a entrar a Yola. Entonces, ¿qué les pido de esta actividad? Que sea muy diligente, es decir, que la trabajen. ¿Por qué? Porque pues esa va a ser, digamos, lo que vamos a presentar en la feria. Entonces, sí quiero que sea muy dedicado. Lo mismo el texto que le vayan a colocar, pues sea bien argumentativo, que muestre que hubo un trabajo y que hubo una investigación con respecto a la elaboración de la página. Entonces, le doy inicio, pues cada uno tiene su correo y su contraseña. Entonces, si yo quiero eliminar un sitio, ¿qué tengo que hacer? Le doy aquí en la canasta. ¿Vale? Entonces, le dan ahí automáticamente lo pueden eliminar. Entonces, yo voy a agregar un sitio nuevo. ¿Por qué? Porque le ha dicho que solamente podemos crear dos sitios. Entonces, le damos aquí en la opción donde dice empezar gratis. La siguiente opción que él me muestra, si ustedes se acuerdan, es seleccionar una plantilla. La plantilla que yo seleccione es la cual la voy a utilizar para nutrir, para elaborar mi página web. Si quiero seleccionar una plantilla que tengo que realizar, pues le doy un clic sobre la plantilla. Sin embargo, aquí, si ustedes ven, dice si quiero viajes y turismo, si quiero música y banda. Ya hay unas plantillas preestablecidas por temáticas. Si es para una empresa. Si lo que yo quiero es una tienda en línea. Si quiero un portafolio y fotografía, pues. Si quiero salud, bienestar, para la comunidad. Entonces, digamos, seleccioné esta. Sí, me pareció bonita y de pronto la temática, pues. Yo la selecciono y él automáticamente me pasa a la opción de la plantilla. Entonces, aquí la estoy viendo. Cuando yo digo y así, la plantilla cumple a cabalidad de pronto lo que yo quiero sirve. Entonces, la siguiente opción dice aquí en rojo y se utilizar esta plantilla. Él automáticamente empieza a cargarnos y asociarla a la cuenta y automáticamente nos lanza el editor de la plantilla. Pero, pero. No, eso sí, ya automáticamente ella lo lo. Lo asocia. Entonces, si quiere, pues está obligado a qué? A crear una nueva. Bueno, después selecciona. En el caso de que quiera cambiar la plantilla, pues la cambia. Pero si en ese momento ni quiera la he meditado, aquí la vamos a cambiar. Entonces, le da una de las opciones. De pronto para la comunidad y sin ánimo de lucro sería de pronto una de las buenas opciones para lo que queremos. Le damos continuar. Entonces, nombre del sitio web. Entonces, en el caso de la temática, yo la voy a llamar biodiversidad. Región Sotonote. Descripción de la página. Esta va a ser una página. Que presentaré. En la semana de la ciencia. Le doy continuar. Y después, selecciono continuar. Entonces, en alguno me dice dirección comercial. De pronto, no, lo voy a dejar así. No le voy a cargar nada de esa información. No me interesa. Aquí le doy saltar porque esto es aquí información de cómo se construyó el sitio. Ustedes ya hemos visto. Entonces, automáticamente ya me salta a lo que es la edición. En la edición, entonces... Entonces, empiezo a trabajar la página. Entonces, ya la empiezo a personalizar. Si quiero empezar a cambiar imágenes, pues empiezo a cargar imágenes en función de lo que yo tengo. Lo que yo tengo, algunas las encontrarán ustedes en internet y otras que se busca. Ya le colaboro, Lisset. En las otras que se busca. Que las imágenes, pues ustedes las carguen. Las carguen de dónde? Pues ustedes suben las imágenes en función de las... Digamos que ustedes hicieron unas tomas de unas plantas. Conocen que son de esa región. ¿Sí? De pronto también desde el punto de vista animal. Sí, algunos animales que hagan presencia en la región Soto Norte. Entonces, ya automáticamente, cuando tiene la plantilla, pues a ustedes ya les aparece el título. Que fue el que yo le definí. Entonces, biodiversidad de la región Soto Norte. Y después va desde el punto de vista explicativo. Entonces, puede ser a continuación. Se presentará. Esto puede ser un grupo de plantas o la parte... O la... Con respecto a los animales. Que nos permita demostrar qué biodiversidad hay en esa región del Soto Norte. Automáticamente, cuando ustedes hacen cualquier cambio, le dicen actualizar. Entonces, él les va a decir que si ustedes van a actualizar la descripción, ustedes se hacen los locos. Porque pues la gracia es utilizarlo gratis. Y después le damos publicar. Cuando le damos publicar, él nos da una opción. Pero la opción que nos da publicar, pues es la que nos permite sacar la página web. Que cualquier persona la pueda ver. Entonces, muchos me envían un link, pero el link no me deja entrar a visualizar. ¿Por qué? Porque no me utiliza el de publicar, sino me utiliza el otro. Dice, consigues tu dominio. Entonces, mire. Accede a tu sitio web publicado con este link. Este es el link que me tienen que enviar. Si ustedes ven, viene el título que yo le coloqué. .yolastain.com Ese es el que necesito que me envíen. No que me envíen el link de edición. Porque varios me enviaban el link, este es el de editor. Y el link de editor, pues solamente es el que usted lo puede visualizar. Si yo le doy aquí, volver al editor. Cuando yo le dé a este link, cualquier persona puede entrar. Ustedes pueden entrar a este link desde donde se encuentran ubicados. Esta sería, digamos, hasta la clase de hoy. La próxima clase vamos a seguir trabajando a la página. Quiero que vayan avanzando, que le vayan buscando fotos, vayan haciendo videos, o vayan buscando videos. Y lo que es lo que queremos acá, pues, hacer ese día de la ciencia, pues mostrarle al público, o a la gente que vaya a estar conectada online, qué información nosotros pudimos rescatar sobre la biodiversidad de la región. Después nos centraremos en la página que vamos a hacer sobre la historia de la minería de California, que ha sido muy importante y lleva muchos años entre ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, dejamos hasta ahí por hoy. Cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí yo les podría ir colaborando, ya sea remotamente, como les ha ayudado a varios a elaborar su página web remotamente, como con una herramienta que existe que me permite a mí hacer remotamente sus computadores y colaborarles con las dudas que tengan. Qué les digo, dedíquenle tiempo, no lo hagan así de corrido, es decir, no lo hagan de una página de ya para allá, sino que la elaboren bien. ¿Por qué? Porque eso va a ser la cara de la que nosotros vamos a vender el día de la Feria de la Ciencia. Entonces, buenos días, estimados estudiosos. Iniciamos la clase hoy día 30 de julio para ustedes. Vamos a iniciar inicialmente con la parte que debemos hacer en cátedra y después la actividad de tecnología, la actividad de constitución, si la explico la próxima clase. Entonces, en esta actividad de cátedra para la paz, vamos a seguir trabajando con la cartilla de somos iguales. Y diferentes. Vamos a trabajar con el capítulo 2. Esta cartilla, pues de una u otra forma nos está demostrando de diferentes enfoques y con diferentes aspectos y con mayor profundidad las diferencias y los estereotipos que existen en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque usted sabe que esas de somos iguales y diferentes, pues genera también, digamos, muchos conflictos en función de qué? De cómo las demás personas tienen un desarrollo en su personalidad o cómo se visten o si son de bajo recursos o si son gente muy pudiente o si son gente de clase media. Eso en otra forma, desde el punto de vista social, pues afecta, ¿sí? Y es uno de los precursores también de los conflictos. Yo les había dicho que todos nunca vamos a ser iguales, ¿sí? Podemos tener algunas unidades en algunos aspectos de nuestra vida, pero también hay unos estereotipos. Y también esto viene potencializado en función de que todos no tuvimos la misma formación, todos no nacimos en la misma cuna, ¿sí? Algunos, pues, tienen más posibilidades socioeconómicas, otros no. Lo bonito de la parte intelectual y el estudio, la parte académica, que eso sí resulta siendo algo transversal. A todos nos llega, ¿sí? Y, pues, va en nosotros apoderarnos o potencializarnos con respecto al conocimiento. Entonces, hay unas preguntas que qué son las representaciones sociales, qué son los estereotipos. Dice, ¿es posible romper estereotipos desde hace mucho tiempo? ¿Cómo interviene el poder en los estereotipos y por qué se suele estigmatizar algunos grupos? Y cuando se dice estigmatizar algunos grupos, pues, esos grupos pueden representar, digamos, puede ser la comunidad de la tercera edad o el grupo de la tercera edad, o puede ser un grupo, digamos, de personas que sean homosexuales o que tengan, digamos, un contexto social o un grupo de una comuna pobre. Es decir, existen muchísimos grupos y puede ser hasta un grupo religioso. Entonces, el capítulo 3, representaciones, estereotipos y medios. Entonces, vamos a mirar qué son las representaciones sociales. Entonces, se habla que la representación social son esas construcciones ideológicas que hacen que el mundo tienda a aparecer ante nuestros ojos sentidos como algo dado. Como si sus colores, sus dimensiones y las relaciones que se establecen fueran heredentes a él desde siempre. De esta forma, las valoraciones, las pautas culturales que se elaboran en una sociedad en cada momento histórico se presentan muchas veces como reglas indiscutibles. Como si fuese algo natural, no se le cuestiona ni se analiza su origen ni su significado. En estas representaciones hay veces que sucede de pronto que alguien que se deja el cabello muy largo, o que pronto se coloca un arete. Entonces, esas representaciones, en algunos casos, pues, empiezan a chocar con respecto a la comunidad. En función de que dirán, uy, no, es que el pelo largo debe ser para las mujeres, los aretes deben ser para los a las mujeres, o los aretes deben ser para la comunidad indígena. Es decir, empiezan a aparecer muchas representaciones sociales que uno le empiezan. Y yo digo, pero ¿por qué yo no puedo ser diferente? ¿O por qué tiene que ser así? Se habla que a la mitad del siglo XX el castigo corporal en la escuela no era considerado un acto violento, sino una manera disciplinar básica, válida. Entonces, ¿eso qué significa? Que existía a veces que, no sé si usted le puede preguntar a sus alumnos, que a veces llegaba la profesora y le pegaban con la regla. O a veces lo cogían, llegaba tarde, le colocaban dos ladrillos al lado, a mano y mano, y quédese ahí un poco de tiempo con esos ladrillos. Antes existía eso, y si ustedes pregúntenle a sus nonos o a algunos de sus padres que alguna vez escucharon eso, se dice que a través de esa creencia se interpretaba, orientaba y justificaba el comportamiento del docente. Veamos cómo la manera de aplicar las normas en la escuela formaba parte de la pauta cultural de una época. Estas recetas no se ponían en tela de juicio. Si se quería que los alumnos cumplieran las normas, tenía que proceder a sancionar y castigar, tal como se suponía en esa época, de que debía hacerse para alcanzar el resultado deseado. En este tipo de prácticas o de creencias son las que denominamos aquí representaciones sociales. Son una forma de pensamiento compartido que nos sirven para conocer y intervenir en nuestro entorno. Como vemos, no son naturales, sino que son una construcción social del momento histórico y lugar determinado. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué implicaciones tenía esto? Pues claro, a muchos da miedo ir al colegio. ¿Por qué? Porque sabía que la profesora si quería venir le pegaba a la regla, o si quería lo ponía a hacer vueltas a la cancha por algo. Es decir, había un grupo de castigos que de una u otra forma pensaron en algún momento que eso ayudaba a mejorar la personalidad, pero resultaron siendo que se convirtieron en algunos casos en choques, en que el estudiante ya no veía a la escuela como un sitio para formarse, sino lo veían algo como inquisidor. Entonces, ¿cómo cambian en el tiempo estas representaciones? Si, por supuesto, usando el ejemplo anterior de la escuela y los castigos corporales, es necesario que se convierta la representación social del vínculo de las alumnas con docentes y el sentido de la educación para modificar esa práctica que hoy nos parece inadmisible. Entonces, ¿fue qué algo que fue cambiando? Lo que es fundamental es entender que las representaciones sociales son un espejo que refleja una imagen, sino que son una construcción social. Pueden guardar una relación de similitud en algunos rasgos, pero no quiere decir que sea ni la norma, ni la cosa, ni la persona, ni el grupo en sí. Se habla que estas representaciones hablan de normas y cosas o también se representan las personas. Muchas veces esas representaciones también nos hablan de grupos de personas o de colectivos sociales y culturales. Así, la valoración es el modo en que se le ve o se le invisibiliza, es decir, que es algo grave, que invisibilizar a alguien, es decir, alguien de nuestra comunidad, nosotros tratar de suprimirlo por una condición socioeconómica. Va a estar filtrado por ese tipo de discursos que en cierta medida simplifican y nos dicen muy poco acerca de lo que sienten, piensan, experimentan y viven dichos grupos. Muchas veces al referirse a estos grupos se utilizan estereotipos. Ahora vamos a mirar qué son los estereotipos. Etimilógicamente proviene de la palabra griega estereos, que significa sólido, y tipos, que significa marca. Originalmente un estereotipo era una impresión tomada de un molde plomo pátil que se utilizaba en la imprenta. Este uso se desembocó en una metáfora sobre un conjunto de ideas preestablecidas que se podían llevar de un lugar a otro y sin cambios. Se dice que la actualidad del término se utiliza para destinar las etiquetas que se le ponen a las personas a través de ciertas clasificaciones o palabras, que sirven para esquematizar, simplificar y estigmatizar a los distintos grupos sociales. Ahora se habla que los estereotipos están constituidos por ideas, prejuicios, actitudes, creencias, y opiniones preconcebidas, impuestas por el medio social y cultural, que se aplican de forma general a todas las personas. ¿Esto qué implicaciones tiene? Esto puede ser que alguien de una comunidad religiosa tome la decisión de que solamente puede establecer relaciones sociales con gente que esté asociada a su comunidad. ¿Por qué? Porque ellos creen que en esa comunidad religiosa todo está bien, todos los que hagan esa parte de la comunidad religiosa son lo mejor, y le cierren el sesgo o cierren a conocer personas que son de otras religiones o que no son creyentes. Entonces, eso crea muchas cosas desde el punto de vista tanto de lo social como de lo cultural. También se aplica de forma general a todas las personas pertenecientes a una categoría nacionalidad. Si ustedes, en el caso de los colombianos, a nosotros, nuestra nación colombiana es muy criticada en muchos otros países. ¿Por qué? Porque habla mucho de nuestros países, Colombia, como una comunidad donde el narcotráfico, la droga. Entonces, también nos queda una estigmatización y nos queda un estereotipo que verdaderamente no es de nuestra realidad. La otra es la etnia, la edad, el sexo, la orientación sexual, la procedencia geográfica, entre otros. Con el objetivo de marcarlas en forma negativa, estigmatizar para luego excluirlas. Así es como muchas veces lo reproducimos sin detenernos, a pesar de que trata de una forma de excluir, que se expresa la relación asimétrica de los distintos grupos que integran el tejido social. Más adelante vamos a ver en esta imagen una historia bien interesante de qué implicaciones tiene esto. Entonces, hay una empresa y hay alguien que quiere buscar empleo. Entonces, esa persona va a presentar una entrevista. Dice, con lo que me contó, me contó comprar la blusa y el saco, espero que me vaya bien en la entrevista. Entonces, ella llega a la entrevista y dice, Roberto, dígale no al currículo. Pone que vive en un barrio muy pobre, le va a traer una pésima imagen a la empresa. Usted me obedece. Y la persona que está mirando la hoja de vida dice, oiga, pero sus trabajos son estupendos. Entonces, está imaginando a la persona ya por su condición social, que la obliga a vivir en una zona donde no es una zona muy vistosa desde el punto de vista para la gente de la corporación de esa empresa. En este caso, debe ser el dueño de la empresa. Ahora dice, lamento decirle que no, que no es lo que buscamos, mejor suerte la próxima vez. Es decir, inicialmente el man empieza a decir mentiras. ¿Por qué? Porque sí, verdaderamente es lo que están buscando, pero su condición social parece ser que no. Y entonces, dice, estoy podrida, licenciada, ¿para qué? Entonces, después se le asciende el bombillo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a modificar la hoja de vida. Entonces, así que vive en el coqueto y próspero barrio las hilas. Excelente. Pero no quiere mirar mis trabajos, no hace falta entre nosotros, tenemos que ayudarnos y queda contratada. Me pregunto, ¿quiénes seremos nosotros? Es decir, en este caso, una empresa la rechazó por sus muy buenos trabajos, por decir que vivía en un sitio pobre, y otra empresa ni siquiera le miró qué trabajos había desarrollado, solamente que porque venía de un barrio de ricos y que entre ellos se ayudan. Entonces, esto es un claro ejemplo del problema de los estereotipos. ¿Por qué? Porque ahí se genera, digamos, un conflicto interno de que las personas que provienen de zonas de bajos recursos, pues resulta siendo estigmatizadas, independiente que intelectualmente sean muy buenas. También podemos mirar cómo interviene el poder en los estereotipos. Acá es importante que no confundas el poder que se expresa en forma material a través del uso de la fuerza, sino que pienses en el que se expresa de manera simbólica, poniendo en juego la capacidad de lograr que los demás acepten mi punto de vista como verdadero. Así es importante que no separemos los estereotipos de las relaciones sociales que le dan origen y del poder que las produce, ya que la discriminación que se sustenta en el uso de estereotipos deriva de este poder. Hay otro aspecto interesante, es que Errol cumple los medios de comunicación en este escenario. Se habla que en la actualidad la mayor parte de la población se entera de lo que pasa en el mundo a través de los medios de comunicación, incluido el Internet. Por lo tanto, para muchas personas esta imagen que ven en la televisión, eso que escuchan en la radio o leen en Internet o en los diarios, en la realidad. Sin embargo, los medios no muestran la realidad, sino lo que interpretan a través de representaciones. Y no lo hacen desde una neutralidad, sino que esa representación pone en el juego valores, puntos de vista y formas de percibir el mundo de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, esto es algo que los deben tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que ahorita también con el boom de los influencers y muchas cosas, entonces crean estereotipos, crean formas y dicen que la gente debe ser así. Y eso es la realidad que ellos, pues sí, pero puede estar muy lejos de lo que verdaderamente apremia. Se dice que los medios contribuyen a la forma en que la sociedad lee, conoce, aprende y el mundo modelando sentidos que preexisten. Y lo hacen asumiendo ciertos estereotipos como válidos y o contribuyendo a construir nuevos. Lo cierto es que más allá de las pretensiones de objetividad, la producción y reproducción mediática de estos sentidos se realiza invariablemente desde una ideología en tanto cosmoción desde que se parte para establecer categorías y nombrar al mundo. Entonces, en eso es como la parte, digamos, línea base de lo que es la actividad, lo que les he leído. Finalmente, y se dice que porque se suele estimanecer a algunos grupos, históricamente se ha tenido a construir un u otro peligroso responsable de todos los males de la sociedad que en definitiva expresa o encarna la alteridad o la no normalidad que se sale del modelo homogenizante constituyendo un chivo expiatorio. De esta forma, los problemas sociales se resolverían con la exclusión o potencial eliminación de ese grupo. En este caso, los gays son los responsables de la disolución de la familia, los brigantes de la falta de trabajo, los villeros de la inseguridad, los jubilados del gasto público. Entonces, existen aquí muchas estigmatizaciones con diferentes componentes de lo sociocultural que una u otra vez se afecta y eso va en función de los estereotipos que se formulan y que muchos de esos estereotipos lo que hacen es perjudicar las interrelaciones personales. En eso consiste la actividad de cátedra para la paz. Arriba están las preguntas y en lo que leí está, digamos, a gran modo lo que son cada una de las respuestas. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Alguna pregunta o todo quedó claro? ¿Cleidy, Dana, Diana, Jennifer, Carol? ¿Está todo claro? En la actividad de tecnología ahora les voy a presentar un video que elabore ayer para que miren en qué consiste la temática y que lo comprendan de una mejor forma. Entonces, ya les voy a proyectar el video. Ya lo voy a ver, regáleme en un segundo. Listo. Entonces, ya les voy a compartir el video. Bueno, ya les voy a compartir el video. Esto. ¿Todos alcanzaron a visualizar el video? Esto. ¿Pudieron ver el video? ¿Listo? Entonces, esto se conoce como la realidad aumentada. Entonces, si ustedes ven, ¿qué hace la realidad aumentada? Existen objetos físicos reales en los cuales yo puedo utilizarlos para poder ahí recrear estructuras, ya sea bidimensionales o tridimensionales, para recrear una nueva realidad aumentada. Esto se llama realidad aumentada. A los que instalaron la aplicación... ¿Alguno la instaló de los que están aquí en la charla? ¿Alguno la instaló? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a proyectar una imagen. Les voy a compartir una imagen. Y ustedes abren la aplicación y en la aplicación van a ver la imagen que les voy a proyectar. Y me van a decir qué visualizan ustedes sobre la imagen que les... Entonces, les voy a proyectar y ustedes van a colocar el celular y me dicen qué visualizan. ¿Están viendo la imagen? ¿Sí la están viendo? ¿Señor? ¿Señor? ¿Y qué ven? Cuando colocan el celular con la aplicación Animal 4D Max. ¿No ven nada? ¿No ven nada? ¿Sí logran visualizar o no? ¿A lo mencionar o no? Ustedes ven es que cuando colocan el celular con la aplicación sobre la imagen del elefante, ven la proyección del elefante en tres dimensiones, ¿cierto? ¿Sí? Listo. ¿Y ahora sobre esta imagen que ven cuando proyectan el celular con la aplicación que les dije sobre el animal? ¿Cómo se ve? Una tortuga. Se ve una tortuga que se mueve, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa la realidad aumentada. Es decir, sobre un objeto, en este caso sobre una imagen bidimensional, se está creando una imagen tridimensional. ¿Esto qué aplicaciones tiene? Tiene aplicaciones en muchas áreas de, digamos, del desarrollo tecnológico que se viene dando. ¿Por qué? Porque usted, digamos, imagínese donde usted, en vez de la imagen de un animal, puede ser la imagen de una persona en 3D y usted puede ir interactuando con ese objeto 3D que usted no lo puede tocar, no lo puede tocar, no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque es una realidad aumentada que se genera y usted puede pronto conocer las diferentes partes del cuerpo humano. Entonces, puede ser una aplicación en la medicina. O imagínese que usted le diga, vamos a conocer el proceso, digamos, de elaboración. del cacao y usted proyecte en su celular en una imagen y le muestra la aplicación en el cacao. ¿Señor? Voy a agrandarlo y agrandarlo. Listo. Entonces, eso es lo que significa la realidad aumentada. Entonces, espero que los que hubiera podido instalar la aplicación, los que no, pues, con el video que les proyecté. Y ahora entonces les voy a pasar una pequeña presentación. Listo. Listo. Gracias. Entonces, les voy a proyectar. Listo. Vamos a mirar qué es la realidad aumentada. Se dice que la realidad aumentada, según un autor, dice que se refiere a la superposición de material que un computador presenta sobre un mundo real. No sé si están visualizando la imagen. ¿Sí están visualizando la imagen que tengo ahí? Ustedes ven que hay una hoja y sobre esa hoja hay un recuadro. El chico que tiene, tiene una cámara que está visualizando ese recuadro, pero para él lo que está viendo tridimensionalmente, ¿qué es? Un pequeño sistema planetario. Es decir, yo veo una imagen y le coloco la cámara de mi celular y yo estoy viendo un sistema planetario. Entonces, sobre un aspecto físico, recree virtualmente algo que en este caso me lo está ofreciendo la cámara que tiene el chico conectado ahí a las gafas que debe estar visualizando o al monitor que está visualizando, utilizando las gafas. Entonces, también existen equipos que vienen integrados con ya un sistema más robusto. No sé si ustedes en algún momento escucharon de la Google Glass. Entonces, viene un sistema integrado y usted se va moviendo en el mundo real, pero en ese mundo real que se está moviendo, él le superpone un mundo virtual y ese mundo virtual le permite interactuar. Palabra más, esto podría ser una aplicación de videojuegos en las cuales ustedes podían interactuar con su mundo real para poder hacer algo. No sé si se acuerdan cuando apareció este juego de los Pikachu. No sé si se acuerdan que uno iba con el celular y dice ¡Ay, encontré un Pikachu aquí! Y empezaba a interactuar con el celular. ¿Sí? ¿Y qué hacía? Aparecía el muñecito Pikachu, que era un muñequito virtual sobre un medio real que era el espacio físico que uno movía en las ciudades. No sé si se acuerdan que eso fue un boom. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería encontrar Pikachu y ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué características para que una aplicación pueda ser definida para que una aplicación pueda cumplir con lo siguiente? Objetos virtuales con el mundo real. Ser interactiva en el tiempo real. Los objetos virtuales se presentan en tres dimensiones. Combinación de realidad con lo virtual. Pues, para eso necesitamos. Existen diferentes mecanismos electrónicos. En algunos casos puede ser un monitor. Entonces, el monitor me va proyectando sobre una superficie. Y eso que me va, se me va superponiendo con el mundo real. También, ¿qué puede ser? Que, pues, exista otro monitor el cual se alimente de un video que esté capturando el mundo real. Este es otro sistema de realidad aumentada. Otro básico que les puse a utilizar aquí, que fue que usted mismo con el celular, ustedes utilizaban la aplicación, visualizaban las imágenes que estaban localizadas en lo que yo les compartía en la conferencia, y automáticamente ustedes podían ver en tres dimensiones el animal. También existe otro sistema que son las Google Glass, que sacó Google, en el cual, pues, tiene un sistema integrado donde ve un monitor. Ese monitor combina información de cámaras que existen en el alrededor o en el entorno, y él reclama una escena, esa escena se la presenta a la persona, y la persona va mirando un mundo virtual. Técnicas de colocación de los objetos virtuales, aquí hay una, si ustedes ven, ahí está la chica con las gafas, hay una superficie que tiene un recuadro, y tiene, hay una persona que se está moviendo. Esa persona que se está moviendo aparece precisamente en la figura de este recuadro. Es decir, cada vez que con las gafas focalice este muñeco, se va a reconstruir una representación tridimensional virtual del muñeco. Ustedes saben que ese muñeco yo no lo puedo coger, ¿por qué? Porque es una representación virtual. Sin embargo, me permite recrear. Otro ejercicio que aquí está puesto, ustedes ven el teclado, y sobre el teclado se puede crear virtualmente una cajita. Entonces, cada vez que la cámara le monta al teclado del teléfono, se crea una cajita. También, ¿para qué sirve? Mire esta aplicación. Por realidad aumentada, cada vez que detente la parte frontal de la persona, le muestra como si estuviera mostrándole la parte interna, la parte ósea. Lo mismo la aplicación que está acá. Ven el hombre que él cada vez que le muestra la mano a su cámara, le muestra la parte ósea, utilizando esta técnica de realidad aumentada. Lo mismo aquí con estas glafas, se puede recrear una estructura tridimensional. También se puede generar, digamos, aquí sobre esta un contorno en tren de un volcán. Aquí también en esta representación se puede recrear planetas. Para hacer esto, ¿qué se necesita? Pues, lo más fácil es utilizar máscaras. Máscaras, ¿qué son? Pues, imágenes cuadriculadas, en este caso, que tienen cierta distribución. ¿Para qué? Para que a partir del procesamiento de imágenes se logre determinar la forma de la figura. Hay software que permite realizar esto. Hay uno de uso libre que se llama AR Toolkey. Y usted puede crear la información de los recuadros blancos y negros. Y a partir de esa información puede utilizarse para que a partir del que procese la imagen pueda representar la información en tridimensional. Esa información tiene una representación en 3D que se puede asociar, en este caso, a este animal. Aplicaciones también, mire, puede ser a partir de esta imagen, recrear esta imagen virtual a partir de los bordes detectados de cada una de las figuras que están en estos recuadros. Entonces, hay un proceso ahí que es un proceso de aplicamiento de imágenes como el que nosotros vimos en el primer periodo en el cual la imagen es cambiada primero de color a escala de gris y después se lleva a blanco y negro y después sí se lleva a realmente a A. Para poder realizar esto, pues, un sistema de aprendizaje, es el sistema aprendizado, un sistema experto, es el que está armado en el software de ya sea el computador o el dispositivo móvil. Es decir, cuando yo les dije que está en esa aplicación de Anime Max, esa aplicación históricamente está haciendo un procesamiento digital a la imagen y un sistema de reconocimiento, de tal forma que cuando le coloque esas figuras, él pueda mostrarme la información tridimensional virtual asociada a la imagen que yo desee. En esto consiste la realidad aumentada. Gracias por su atención. Esto, el material de realidad aumentada ya se lo subí a la actividad número 7, entonces pueden acceder a ella en la plataforma. Y pueden ir empezando a utilizar esa herramienta, la que les dije que descargara con el celular. Esto, ustedes mismos. Las imágenes, ¿de dónde las pueden tomar? Las pueden tomar de internet, ¿sí? Para que le aparezcan todos los animales que soporta la aplicación Animal 4D. Colocando Animal 4D más en Google, ustedes pueden ahí buscar más imágenes de otros animales y utilizando la aplicación, proyectar qué es lo que visualiza. ¿Listo? ¿Listo? Si no hay preguntas, entonces dejamos hasta ahí la clase de hoy. Les agradezco mucho su participación. Gracias.